Hola y buen día a todos, estimados seguidores. Es un placer para mí saludarlos nuevamente. Después de que el pasado 7 de septiembre el Instituto Nacional Electoral diera inicio oficialmente al proceso electoral 2023 a 2024, el cual culminará en las elecciones presidenciales de 2024, los ciudadanos mexicanos tendremos la valiosa oportunidad de elegir al próximo presidente o presidenta. En esa jornada, el actor Eduardo Verástegui acaparó la atención a nivel nacional e internacional al presentarse en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, INE, para inscribirse como aspirante independiente de cara a los comicios de 2024. El día 8 de septiembre, de acuerdo con los procedimientos del INE, se le otorgó oficialmente la constancia como aspirante a candidato a la presidencia de la República. Poco antes de oficializar su registro ante el INE, Eduardo Verástegui se reunió con el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien compartió una fotografía de ambos a través de redes sociales y anunció que tiene sorpresas, ya que expresó a través de su cuenta de X. Les mandamos saludos mi amigo Verástegui y yo, me da mucho gusto ver que anda muy activo promocionando su película Sound of Freedom. Además, estamos cocinando otras sorpresas, ya se enterarán después. Todo parecía marchar de manera excelente para Eduardo, sin embargo, estaba a punto de descubrir que le esperaba un camino similar al Calvario, empinado y lleno de desafíos. Eduardo, también conocido por expresar su fe guadalupana y rezar el rosario en las redes sociales, anunció en su programa de YouTube el 10 de septiembre, titulado Silencio por México, su alegría por el registro ante el INE. En ese momento, manifestó su disposición a entregarse por completo, vistiendo de negro en señal de luto, simbolizando su disposición a sacrificar incluso su vida por la causa. Con su equipo de campaña, inició una gira por las principales ciudades del país y se promocionó activamente en redes sociales, siendo tendencia en varias ocasiones, especialmente en la plataforma X. Sin embargo, el impulso inicial comenzó a disminuir gradualmente en un lapso de tres meses, afectado por varios factores. Entre ellos se encuentran el inicio de las pre-campañas para aspirantes de partidos registrados, la aparición de nuevos contendientes a la presidencia, las complicaciones en la aplicación para recabar firmas y, sobre todo, la falta de difusión por parte del INE respecto al proceso de aspirantes independientes. El 4 de octubre, se publicó una encuesta por parte de El Universal que revelaba que Eduardo Berástegui contaba con el 4% de las preferencias electorales. Samuel García obtenía un 7%, Xochitl Galvez un 20% y Claudia Seinbaum lideraba con el 50% de las preferencias. En este momento, Eduardo experimentó un repunte, a pesar de no contar con un partido registrado, parecía tener una plataforma que le estaba ayudando a recolectar firmas en todo el país. El 14 de ese mismo mes, un informe de político MX indicó que Eduardo estaba cerca de reunir el 3% de las firmas, aunque aún le faltaba para alcanzar el millón de firmas requeridas. La nota señalaba, Eduardo Berástegui, actor y aspirante independiente a la presidencia, ha recolectado 25.140 firmas validadas a favor de su aspiración de las 961.405 mínimas requeridas por el Instituto Nacional Electoral, INE, lo cual equivale al 2.61%, según el reporte preliminar del órgano electoral con corte al 9 de octubre, donde se detectaron 2.502 de apoyos con inconsistencias. En múltiples ocasiones, Eduardo ha mencionado las complicaciones con el uso de la aplicación del INE, como lo expresó durante un recorrido por la colonia Independencia en Monterrey. Esa aplicación está diseñada para que personas como yo y los de afuera no entren. Esa es la consigna. Estos zurdos tienen miedo. Mi lucha es por la vida y por la libertad. Pero estos zurdos asquerosos, apestosos no quieren soltar el poder. Son los mismos de siempre. No hay oposición, declaró. Después de todo este trayecto, ¿cuál es el estatus actual de Eduardo Berástegui? Según el informe del INE del 11 de diciembre, José Eduardo Berástegui Córdoba cuenta con 139.533 apoyos ciudadanos enviados al INE. De este total, 12.803 presentan inconsistencias y sólo 113.533 han sido revisados y aprobados por la Mesa de Control, lo que representa un 11.81% del total de 961.405 firmas requeridas. Lamentablemente, las matemáticas son implacables y revelan la verdad sin piedad. Para Eduardo, con casi tres semanas restantes antes de que venza el plazo para recabar las firmas necesarias para candidatos independientes, ya no es viable reunir el 88% restante de las firmas necesarias. Vemos que Eduardo continúa aún con ánimos y sigue en busca de un milagro. Sin embargo, creo que ya se ha dado cuenta de esta cruda realidad pues en su cuenta de X posteo lo siguiente. No existe la verdadera democracia en México. Nos están tomando el pelo a todos los mexicanos, porque muchos quedan afuera de su derecho a elegir. La aplicación del INE, México, Apoyo Ciudadano, que oficialmente registra las firmas de apoyo para los aspirantes a una candidatura independiente a la presidencia de México, presenta diversas fallas que ya reportamos. Es lo que les sigue de complicada, lo cual hace que este ejercicio democrático sea cualquier cosa menos democrático. Y hace que muchísimas personas que quieren apoyar no puedan hacerlo. Eso impide además un ejercicio sano y equitativo de nuestra democracia y lastima nuestros derechos políticos. A mí me imposibilita reunir las firmas y a las miles y miles de personas que a diario me expresan su respaldo le impide apoyarme. La aplicación no está funcionando no solo para nosotros sino para todos los aspirantes independientes. Está obstaculizando que haya candidaturas no partidistas claramente permitidas en la Constitución. El INE nos ha hecho perder mucho tiempo y recursos, pero esto no va a quedar así. Ejerceremos las acciones legales correspondientes. No van a salirse con la suya. Y quedan muchas preguntas. ¿Cuántas personas han bajado la aplicación? ¿Cuántos mexicanos con credenciales del INE vigente no tienen la marca de teléfono adecuado o el espacio suficiente para poder descargar la app? Si un ciudadano mexicano con credencial del INE vigente quiere firmar, pero no tiene la marca de teléfono para hacerlo, ¿puede ir a algún centro del INE a firmar por el aspirante que quiera apoyar? ¿Por qué le tiene miedo el INE a validar apoyos físicos en todo el país y solo lo permite en muy pocos municipios? Considerando la imposibilidad de contratar tiempo en radio y televisión, ¿por qué el INE ha dado tan poca y tardía difusión en sus promocionales a las candidaturas independientes? ¿Por qué no han flexibilizado la aplicación para que personas con discapacidad visual o motriz o personas de la tercera edad tengan otra opción para firmar? La aplicación no funciona. La pregunta es, ¿ellos sabían que así sería o fue accidental? Cualquiera que sea la respuesta, el INE debe hacerse cargo y debe informar cuál será el precio a pagar por parte de los incompetentes e irresponsables encargados de este ejercicio democrático. Que, repito, es todo menos democrático. Muy lamentable lo que está pasando. Yo que salí a defender al INE, di la cara por el INE, participé activamente de las protestas para impedir que el gobierno lo aniquilara. Es muy lamentable, sin embargo, ver que ahora está golpeando a la democracia. Lamentablemente, en mi opinión, parece que el sueño de Eduardo Verástegui ha llegado a su fin. Sin embargo, no todo está perdido. Si Verástegui realmente aspira a la presidencia de México, este obstáculo marca el comienzo de un camino que no debe detenerse. La clave está en que él continúe persiguiendo ese sueño, recordando la conocida expresión de que lo importante no es cuántas veces caemos, sino cómo nos levantamos. En estos tiempos, la ciudadanía está cansada de los políticos y es por eso que es de suma importancia que Eduardo persista en este sueño. Tarde o temprano, su dedicación y esfuerzo serán transmitidos a los ciudadanos, ofreciendo una alternativa fresca y necesaria en el ámbito político. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Por favor, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a este canal. Hasta la próxima. Bueno, pues lo acabamos de ver, lo acabamos de ver, que viva Argentina, que viva México, que viva la libertad. Muy contento y deseándoles lo mejor a nuestro pueblo hermano de Argentina, como bien lo dijo él, el presidente Javier Milei, hoy comienza una nueva era, reconstrucción, restauración, transformación, democracia, libertad. Buenos Aires, buenos aires en Buenos Aires se siente, ¿no? ¿Cómo va su campaña de recolección de firmas para presentarse como candidato independiente en las elecciones del año que viene en México? Mira, igual que aquí. Igual que aquí, en el sentido de ir contra toda lógica humana. Vamos como el salmón, contra corriente, contra todos. La manera de cómo el mexicano que tiene su credencial del INE vigente, cómo puede firmar. Es un ejercicio democrático que es todo menos democrático. La aplicación del INE Apoyo Ciudadano es todo menos sencilla. Entonces, no nos quieren dejar entrar. Hay mucha gente que quiere firmar y no ha podido firmar. El que no tiene teléfono no puede firmar. El que tiene teléfono pero no es el correcto no ha podido firmar. El que tiene teléfono y es el correcto y no tiene espacio no puede firmar. El que tiene el teléfono correcto tiene espacio y puede firmar. Después la firma, como es con el dedo, pues no se parece a la firma de la credencial y te la invalidan. Entonces, tienen miedo. No quieren que un outsider como yo, que no es político de carrera, entre porque si entro veo toda la mugre y la voy a tener que limpiar. Y ellos no quieren que esa mugre sea limpiada porque la mugre son ellos. Entonces, no quieren que los barras. Pero, sin embargo, esto es un movimiento que ya empezó. No lo va a parar nadie. Confirma sus infirmas. Vamos adelante. Vamos a meter demandas. Se va a investigar qué está pasando porque no es posible que esta aplicación, en cierto modo, ni siquiera escanear la credencial del INE. A veces ni siquiera deja tomar la foto. Entonces, así no se puede. Así no se puede. El INE es todo menos democrático. Son unos charlatanes, son unos bandidos, son los mismos de siempre. Y hay que sacarlos. Hay que sacarlos ya. Y la voz del pueblo mexicano está siendo levantada. Nos estamos uniendo. Somos muchos. Somos la mayoría. Nos estamos organizando. Estamos despertando. No es un pueblo de corderitos ni de aves de corral. Es un pueblo de, igual que Argentina, de leones y de águiles reales. Estamos despertando. Y no nos va a parar nadie. Porque también, igual que aquí, las fuerzas del cielo están con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Gracias.